Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Raúl Barroso, técnico del KDTV del Granada, que hayas consiguió una grandísima victoria en un campo muy difícil, en el campo del líder y del campeón de liga. Dane una valoración del partido, Raúl. Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, la primera parte la verdad es que nos estuvimos muy bien, sobre todo los primeros 15 minutos, que por eso llegan los dos primeros goles. Y luego la segunda parte la verdad es que el equipo estuvo muy bien, supo jugar todo el rato a lo que nosotros llevamos entrenando durante todo el año. Y la verdad es que nos salió bastante bien, por lo tanto, bastante contento, la verdad. Después del torneo de Oviedo, el equipo ha cogido un nivel bastante bueno, ¿eso es lo que se esperaba o lo ha venido por sorpresa? No, la verdad es que lo de Oviedo fue a nivel competitivo muy bueno y ha sido muy importante para los chavales, también a nivel de grupo. Ha sido una experiencia muy bonita y la verdad es que se ha reforzado muchísimo. Es una lástima que llegue tan tarde porque ya tenemos la liga prácticamente acabada. Pero bueno, es una experiencia positiva de cara al futuro. Hemos visto cómo han llegado sus jugadores a finales de temporada en un estado de forma pletórico. ¿Crees que han adquirido la madurez suficiente como para el año que viene dar el salto y disputar la nueva división de honor cadete? Va a ser una categoría nueva, es algo complicado y bueno, se valorarán muchas cosas. Pero yo creo que de la plantilla va a ser un alto porcentaje de la que hay ahora mismo. Pues nada, desearte toda la suerte del mundo en estos partidos que llegue y felicitarte por el buen trabajo que estás realizando. Muchas gracias y a vosotros por seguirnos. Gracias. 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 Gracias.